Gracias, señor alcalde, doctor, señor. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. El agradecimiento al doctor Puerto López, al doctor Giovanni, por habernos dado la oportunidad a la astronomía Salardo y a las mismas compañeras de haber aprendido conocimientos de muchas cosas que no teníamos idea o lo hacíamos, ignorábamos bien cómo hacíamos. Entonces, este curso nos ha ayudado también, como dice mi sacarte, esperamos la reintegración, la continuación del segundo curso para poder, porque nos quedó muy corto, para tener todo lo que queríamos. Entonces, esperamos seguir y que seamos las mismas y agradecimiento a la universidad por habernos dado los certificados. Muchas gracias. Bueno, ser en breve también, igual que mi compañera de Salango dijo, la verdad es que, de mi parte, yo personalmente estoy muy agradecida, de verdad, como al señor alcalde, el profesor Giovanni, la señora de la universidad, por, digamos, que enseñarnos cosas que, como ella dice, nosotros no sabíamos. Y si sabíamos, de pronto le faltaba sal y pimienta. Entonces, la verdad es que con su enseñanza, profesor, hemos podido preparar platos más sabrosos, como dice él, darle a comer a nuestra familia, algo más sano también, los ricos postres que nos enseñó. Entonces, compañera, lo único que yo puedo decirle es que sigamos adelante, que como dice el señor alcalde, no nos quedemos ahí. Si hay una oportunidad de aprender, ya que ellos nos dan facilidad, sigamos aprendiendo, porque en realidad, para pagar un curso en otro lado, en realidad no tenemos, ya, no tenemos. Y acá, con la facilidad que ellos nos dan, en realidad debemos de aprovechar. Es todo lo que puedo decir. Muchísimas gracias, de verdad, y continuemos adelante. Entonces, si nuevamente van a seguir los talleres, sigamos, y profesores, si algún día, algún pequeño programa por ahí, discúlpenme, o discúlpenos a todos por algo, y bueno, a seguir adelante.